Hola que tal chicos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Tarcer Comentando y el día de hoy os voy a dejar una partida de Rainbow Sixie que salió el día de ayer con mi compañero Sukin mientras él estaba transmitiendo en directo así que nada os dejo con la partidita, os dejo con música, no voy a poner el audio del juego si queréis ver el audio del juego lo podéis ver en el directo de ayer de mi compañero Sukin10 que el link de su canal estará abajo en la descripción recuerda que si te gusta este vídeo no olvides darle like si es primera vez que ves uno de mis vídeos no olvides suscribirte yo soy Darcer y me despido, hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!